Milla, al mundo, en mil dios. Me invitaron un vacilón, todo el mundo estaba bailando. Estaba buscando el león, Maratón iba llegando. La India con su tabaco, Gloria estaba cantando. Y ahora va a abrir y colón, que se vino con 10 gente. Busquen más platano verde Más yuca y más calabaza Que están llegando más gente Y el niño le echó más salsa Ey, que mento party, ¿qué es lo que pasa? El niño le echó más salsa Todos los niños van al patio, no traen en la casa pa' afuera El niño le echó más salsa Oreja no sale y se mueve, hay un poco de grasa El niño le echó más salsa Pa' que baile salsa, pa' que baile salsa, pa' que baile salsa El niño le echó más salsa Te escogió la olla en presión Salsa con condimento, con mucho sazón Y le pusimos clave, sentimiento y corazón Pa' que baile en el millón, en Europa y en Japón Perfecta combinación, pa' que tú no bailes Llegaron los cubanos, no estamos creyendo en nadie Esto es pa' la radio, pa' la disco, pa' la calle Salsa es lo que te toca, pa' que te cae Ey, que mento party, ¿qué es lo que pasa? El niño le echó más salsa Todos los niños van al patio, no traen en la casa pa' afuera El niño le echó más salsa Oreja no sale y se voy, hay un poco de grasa El niño le echó más salsa Pa' que baile salsa, pa' que baile salsa, pa' que baile salsa El niño le echó más salsa Tradicional con la mano y los pies A mí no me preguntes que tú sabes cómo es El que no baila es casino, se queda con seno Báilate, hay pa' todo el mundo, menos pa' usted Bueno, sabroso, qué rico está esto Está pa' bailar, no está en el aeropuerto No quiero a nadie molesto Yo sabía que era mi momento S.A.L.S.A. Salsa S.A.L.S.A Salsa S.A.L.S.A Bum 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 ¿Sabes cómo es? Ok Woo Oye De mi Dios Que no se atrofíe Mientras más gente Más fiesta Ja ja Uh La parte del cartero de B De B Ja ja Eh güey Cuba 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 Cuba